Música que se murió, gritaba como una roca pero la vida de Dios aquí ya no hay pavimento a ver, ya déjale a ver, ya déjale a ver, ya déjale a ver, ya déjale si, si si? si pare, pare, pare que te hayan un mal, que te hayan un mal que te hayan un mal que te hayan un mal que puta, me salen que te hayan un mal de animales, vey hormigas que le hay un huevo, que lleva la mamá para mi hormigas si? que hay? si hay una alta de efecto para botar algo oye la Henry, si la Henry que la lleve quiere hacer una chata gracias 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 ¿Qué es lo que está pasando? Y la comercializadora al porraje es en día, y la comercializadora al porraje es en día, comercializadora al porraje, 20 años brindando soluciones, 666, 94, 22. Vamos aquí aquí en Guadalajara. Con Radio Noche, con el colorido de sus bailes, la cabalgata, los toros, los desfiles, el saludo de golpes.